Buenas tardes Lisette y amables televidentes de la emisión central del informativo TV San Jorge. El canal comunitario TV San Jorge recibió una llamada en horas de la tarde donde nos anunciaban sobre un accidente de tránsito en el sector de Villamar, cerca a las Lomas, entre Villaparaíso y Villamar, donde un vehículo que traía sal, pues colisionó con una de las viviendas del sector, quedando herido su conductor de aproximadamente 54 años de edad. El señor, como lo podemos observar en las imágenes de las cámaras de seguridad de la vivienda donde colisionó el vehículo, que es una bodega precisamente de materiales de construcción, pues se puede observar que el señor desde la cuesta empinada del sector de Villaparaíso perdió el control de su vehículo, primero colisionando con un poste y luego precisamente cayendo aquí a la vivienda donde se registró el accidente de tránsito. Este recorrido desde el sector de Villaparaíso hasta Villamar se convirtió para Arley Durán Santiago conductor de un vehículo de carga en momentos de miedo y descontrol. El impactante suceso comenzó, según se observa en la parte posterior del video, cuando el automotor con un aparente desperfecto baja a alta velocidad. Aunado a esto, se aprecia un taxi que invade el carril y dificulta aún más la maniobra del camión que baja a la calle con un impulso desmedido. En la trayectoria, una joven estudiante logra percatarse que el vehículo se abalanza sobre ella reaccionando oportunamente y a la carrera logra evadir la ruta que trae el automotor hasta que fuera de cámara se registra el impacto contra un poste y una vivienda. Desde otro ángulo se observa a la niña pasar tranquilamente y cuando sale del escuadre aparece el camión generando el impacto contra las estructuras de concreto y material. El estruendo llevó a la comunidad a salir a la calle a auxiliar el conductor del vehículo que quedó atrapado entre la cabina del carro, la cual quedó destruida. Una ambulancia con paramédicos llegó al lugar para evacuar al herido y trasladarlo al hospital Emiro Quintero Cañizales. Estuvimos hablando con uno de los testigos, el señor propietario de la bodega y también residente en esta vivienda, quien nos permitió las imágenes de las cámaras de seguridad y nos comentó sobre el momento del impacto. Estábamos aquí en la casa, nos poníamos a almorzar, en ese momento escuchamos un ruido fuerte, pensé que era un choque, un accidente normal, pero no sentí nada que se había golpeado con la casa o algo. Cuando bajamos y nos damos cuenta que el hombre con el carro se cargó el poste, el hombre quedó ahí herido y siempre duraron como una hora para poderlo sacarnos de la turbo, en una turbo venía él. Este fue el recorrido que hizo el señor Arley Durán Santiago, de 54 años de edad. Él venía del sector de Villaparaíso, en esta cuesta que vemos en las imágenes del sector de Villaparaíso. Hizo este recorrido, como lo podemos observar en las cámaras de seguridad. La ciudad desvió su control, el camino que traía con uno de los taxis que venían también en este mismo recorrido. Primero colisionó con este poste donde se le dañó la carrocería y llegó a parar precisamente donde se encuentra todavía partes del vehículo en mal estado. La bodega, la vivienda donde colisionó el vehículo. Se dice que el señor Arley perdió el control de su carro. En el momento del impacto dañó una de las cámaras de seguridad de la bodega, en la vivienda, donde precisamente nos permitieron acceder a las imágenes y ocurrió el accidente de tránsito. Hay que agradecerles al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad, a Asismedic, del Hospital Emilio Quintero Cañizares, también a todos los latoneros del sector de Villamar, habitantes de este barrio que inmediatamente ayudaron a sacar al conductor de este vehículo que fue trasladado al Hospital Emilio Quintero Cañizares. Estuvimos hablando con Leonardo de Asismedic, quien nos comentó sobre todo el proceso de varios minutos que hicieron para lograr sacar al señor del vehículo y llevarlo hasta el hospital regional. No solo los momentos de incertidumbre al colisionar fueron vividos para el conductor, sino también los minutos en los que tuvo que esperar, mientras los socorristas hacían los esfuerzos más rápidos para sacarlo de entre los fierros retorcidos en los que quedó convertido su carro. Al sitio llegamos también a apoyarlos, donde gracias a Dios logramos la extricación en buen estado de una persona adulta, un varón con unas fracturas bastante pronunciadas y bastante graves de las dos piernas. Se tocó hacer un trabajo muy arduo por parte del Cuerpo de Bomberos, donde estaban utilizando los equipos de extricación, sierras y gatos para poder hacer. Igualmente hay que darle los agradecimientos a todos los latoneros y mecánicos aquí del sector que vinieron a apoyarnos. Una señor de una grúa también llegó y nos ayudó para poder hacer por el sitio donde se encontraba el camión que estaba pegado a una pared, igualmente sosteniendo un poste de la luz. Pero gracias a Dios se hizo la labor y ya el paciente pues está estable. Afortunadamente el accidente de tránsito no pasó a mayores, el señor quedó herido en una de sus piernas y es atendido a esta hora de la tarde en el hospital Emiro Quintero Cañizares. Afortunadamente también una de las niñas que se ve en las imágenes de las cámaras de seguridad que venía de su colegio a esa hora de la tarde pues reaccionó de manera inmediata evitando también que hubiera quedado en el accidente de tránsito y le hubiera pasado algo grave. Pues TV San Jorge estuvo en el lugar de la noticia y este fue el informe del accidente de tránsito ocurrido esta tarde aquí en el sector de Villamar con las imágenes de Miguel Hernández, Mario José Cárdenas Galeano, Informativo TV San Jorge.